Buenas muchachos, vamos a tratar ahora la importancia de conseguir prestar un servicio de calidad. Para ello vamos a tratar e incidir en una serie de aspectos muy necesarios que deben cumplir por cualquier establecimiento de hostelería. Para ello hay que analizar que el cliente, del momento que entra por nuestra puerta, va a ser nuestra primera toma de contacto inicial y es a partir de ese momento cuando ya tenemos que empezar a sentar las bases de cómo nos vamos a relacionar e interaccionar con el cliente en cuestión. Todo ello teniendo siempre presente que vamos a basarnos de acuerdo a la política de empresa y de acuerdo a los medios que tengamos en nuestro restaurante. Teniendo todo eso presente, vamos a intentar siempre, vamos a inculcar tanto a nosotros como a las personas que trabajan con nosotros por la importancia de que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, para que así conseguiremos una fidelización por parte del cliente hacia nuestra marca. Que a fin de cuentas, el objetivo es que el servicio, no solamente dar un servicio hoy, sino tener miras y una vista para tener un servicio a medio o largo plazo. Continuamos. Voy a comentar un pequeño speak que creo que me parece bastante. El servicio al cliente. La experiencia del cliente comienza desde el primer momento que entran al establecimiento. Por encima de todo, se debe evitar cualquier situación molesta o incómoda que pueda suceder entre los camareros y los comensales. Para ello, es importante adaptarse a cada tipo de cliente. Habrá algunos que se muestren dispuestos a mantener una conversación y otros que prefieren una interacción más limitada. Pero, en definitiva, se trata de identificar el tipo de comunicación adecuada para cada momento. Algunos consejos a tener en cuenta son Salúdalos en cuanto aparezcan por la puerta. Trata de no interrumpirles en mitad de una conversación. Escucha atentamente y mantente atento a sus necesidades. Ten paciencia con aquellos comensales más indecisos. Permanece dispuesto a repetir la información necesaria. Agradece las sugerencias recibidas y tenlas en cuenta para un futuro. Ofrece diferentes formas de pago. Ten un conocimiento amplio de los platos de la carta ante cualquier duda, sobre todo para aquellos clientes que no pueden tomar ciertos alimentos. Es importante destacar el ambiente del restaurante. Aunque sí es cierto que un buen servicio al cliente favorece un mejor ambiente dentro del restaurante, existen más factores que influyen en la creación de un buen entorno. Entre ellos, se encuentran La decoración, los colores y la imagen del restaurante tienen que ir en consonancia con lo que se desea transmitir y el tipo de comida que ofrezcas. La música, es un magnífico recurso para generar el ambiente deseado. Hay música para todos los estilos, ya sea restaurantes de lujo, románticos, temáticos, fast food, etc. La iluminación, dependerá de tus objetivos, pero lo más recomendable es que apuestes por una iluminación tenue para transmitir un ambiente acogedor a los comensales. Aplicar todos estos tips en tu restaurante contribuirá a una mejora en el ambiente y a cumplir con las necesidades de tus clientes. Y de seguro, que conseguirás mejores resultados. Incorpora tecnología que cubra necesidades. Tal y como estamos observando, se está produciendo un cambio hacia la transformación digital en la gran mayoría de establecimientos hosteleros. La tecnología no solamente ofrece herramientas para una mejor gestión del negocio, sino que además aporta soluciones que cubren las necesidades más importantes de hoy en día para los clientes. Algunas a considerar son Pedidos online, este sistema permite realizar la orden rápidamente desde casa utilizando únicamente un dispositivo conectado a Internet. Es altamente recomendable y efectivo tener presencia en las famosas aplicaciones que se dedican a la distribución de comida. Servicio gratuito de Wi-Fi, tener acceso a Internet mediante Wi-Fi, se ha convertido en uno de los servicios más demandados por los clientes en los establecimientos. Sin duda alguna, es importante cubrir la necesidad de los comensales de estar conectados. Estaciones de carga para móviles, este apartado está bastante relacionado con el anterior. Ya que, si nos quedamos sin batería en el móvil, no podemos hacer uso de nuestros dispositivos para comunicarnos y mantenernos en línea. Comida y bebida. Puede que suene un poco evidente, pero en la mayoría de los casos este es el servicio más importante que un cliente espera recibir en un restaurante. Como ya sabemos, una comida deliciosa y bien presentada ganará puntos de cara al comensal. Pero me gustaría lanzar algunas preguntas, la comida que ofreces va en consonancia con la imagen que proyecta tu local. La carta cumple con la oferta que tu tipo de cliente desea consumir. Los precios de los platos y las bebidas son soportables para tu público. Y en efecto, esto es algo a tener en cuenta antes de abrir un local de restauración. Por ejemplo, hay clientes que prefieren que la comida sea simple, casera y de buen sabor, que elegante y moderna. O procurar tener diferentes rangos de precio, sobre todo en la carta de vinos. Soluciona los problemas lo antes posible. El último paso para dar un excelente servicio al cliente y satisfacer las necesidades de tus comensales en su totalidad. Es la habilidad y rapidez que tengas para tratar los problemas y quejas con los clientes. Por mucho que intentes evitarlo y hagas las cosas muy bien, algo puede salir mal en cualquier momento. Por ello, es importante tener un plan de actuación ante los distintos contratiempos, para que el cliente calme su ida y el problema no llegue a más. En primer lugar, escucha atentamente el problema sin interrumpir. Reconoce el error y mantén la calma. Evita que la situación se convierta en un drama. En segundo lugar, trata de negociar una solución que sea aceptable para ambos y recompénsale. Por último, trata con amabilidad al comensal hasta el final y no olvides de disculparte de nuevo. Bueno muchachos, espero que os haya parecido interesante toda esta aportación, este pequeño speech. Y bueno, lo he dicho. Venga, seguimos trabajando. Hasta luego. Adiós.